Música Que bonita se ve Que más Dime el sombrero Le gusta Como no gustarte de Chicago Esta como pa' mi Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiero Que te traigo a todos No sabe cuidarla mi amor Como Quiero a la antiguita bonita A la antiguita Se me matas fresa Porque se me admita Tengo mucha moja de mi vida Pa' que Pero a la antiguita bonita A la antiguita Usted no es opción Recuérdelo Eso Si me enamoré Yo voy a querer la bonita Pero a la antiguita No los escucho, chicas Tengo mucha moja de mi vida Pero a la antiguita bonita La antiguita Se me matas fresa Con esa cantita Tengo mucho moja de mi vida Pero a la antiguita bonita A la antiguita Usted no es opción Es un privilegio Si me enamoré de mi vida Yo voy a querer la bonita Pero a la antiguita ¡Suscríbete al canal!